Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 por tus llagas Señor somos curados, por tus llagas Señor somos sanados, tú eres Señor quien haces la llaga y tú la curas Señor, tú eres Dios que hace vivir, que hace morir, tú hieres, tú sana, no hay quien pueda librar de tu mano, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, libera las almas Señor, quémalo al diablo, desespérate Satanás, desespérate ahí en ese cuerpo, salga demonio, salga ahora, va saliendo la brujería, va saliendo, va saliendo, va saliendo la hecharía, va saliendo. Ay, 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 quema, quema Señor Jesús, va saliendo la brujería, van saliendo los demonios, la sangre de Cristo, todo lo que usted escucha oyente, está aconteciendo aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha, el día de hoy estamos domingo 23 de julio del año 2023, en la campaña impacto del poder de Dios, esto está aconteciendo aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha, Chocica del Norte, la victoria, Chiclayo, la sede nacional, como el diablo está gritando, escucha la risa satánica, escucha la risa satánica del diablo. y el diablo que está pasando contento ya no puedes está pasando que gritas que grita y en esta que en este lugar tiene que salir este cuerpo tiene que salir en el nombre de su jesús la sangre de cristo tiene poder salga a por tierra en el nombre de su jesús gloria 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 a dios gloria 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 a dios no se asuste no se asuste todo esto está con todo lo que es lo que acontece aquí en iglesia pentecostal la cosecha es el cumplimiento de la palabra de dios lea en la biblia san marcos capítulo 1 versículo 23 san marcos capítulo 9 versículo 14 en el libro de los hechos capítulo 8 versículo 4 ahí usted puede encontrar en la santa biblia que es la palabra de dios aleluya 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 gloria 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 a dios liberta las almas señor liberta las almas dios mío aleluya aleluya quema señor jesús quema 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 jesús desespérate satanás ahí en ese cuerpo sale gritando demonio gritando salga ahora quémalo al diablo señor jesús quema los demonios quema la brujería la echería todo espíritu de enfermedad de dolencia dolencia en los pulmones dolencia en los riñones dolencia en la próstata en el nombre del señor jesús sal demonio salga satanás suelta ese cuerpo la sangre de cristo tiene poder gloria 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 a dios aleluya 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 dios mío ten misericordia opera señor haz conforme a tu voluntad dios mío la obra es tuya señor hágase conforme usted quiera ser padre manifiestate glorificate señor conforme a tu voluntad gloria 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 a dios aleluya 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 vía sanidad en vía medicina señor el refrigerio del cielo padre te lo pedimos en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo gracias señor jesús amén y amén jesús momento de liberaciones en la iglesia pentecostal la cosecha amén mire ve cuántas mujeres han caído por tierra también por ahí algunos hombres también han caído por tierra están recibiendo liberaciones ¿por qué caen por tierra? porque el diablo se va para abajo y muchas veces en su desesperación le tira a la persona al piso la persona cae y queda como muerta mire aquí de esta mujer el diablo salió gritando dando voces primero parece que se estaba riendo aleluya le dije diablo estás alegre y comenzó a desesperarse a gritar no puedo dice soy el diablo estoy quemándome señor jesús está aquí en este lugar aleluya su nombre el diablo finalmente tiene que confesar que jesucristo está aquí en este lugar también e irse para abajo porque su lugar es abajo sino que salen los demonios a engañar a la humanidad y se meten en el cuerpo de las personas gloria al señor muchas veces hay enfermedades que son por trabajos de brujería hechicería gloria al señor muchas veces la gente va al médico y no encuentra sanidad pero llega acá la iglesia pentecostal a cosecha y Cristo le sana amén vamos a arrepender los demonios digan conmigo quema señor jesús en el nombre de cristo espíritu del diablo sal demonio en el nombre de cristo jesús abra sus ojos abre sus ojos y levántese en el nombre de cristo jesús aplauso para cristo jesús levántese levántese lo que han caído a tierra levántese y aplauda para cristo aplauda aplauda para el señor jesús gloria al señor jesús aleluya amén levante su mano diga conmigo señor mi dios padre celestial dios eterno y todo poderoso tu vives y reinas para siempre te pido misericordia señor jesús perdóname y sáname de mis enfermedades hazme libre de las obras del diablo hazme libre de las brujerías de las ataduras del enemigo señor jesús ten misericordia por tus llagas somos curados y somos sanados gloria a dios gloria a dios amén señor jesús ahora en el nombre del señor jesús busque su enfermedad ya pruebe busque que dolía hay dolor o no hay busque pruebe ya hemos orado usted ha pedido yo creo que ya el señor jesús lo ha sanado no ha pedido no hay nada pues ya busque busque no regrese todavía busque a ver quiero conversar con alguien que ya sanó ese no cerca por acá su nombre maría capuñay cuente el milagro que dios ha hecho en su vida a través de las oraciones en iglesia pentecostal a cosecha el señor me ha sanado de dolor de barriga ya tenía cuatro días pero viniendo acá con las oraciones que me han orado ya estoy tranquila ya no tengo dolor cuatro días con dolencia en su barriga y después de la oración ya no hay dolor ya 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 no tengo dolor ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿qué iglesia? pentecostal a cosecha aplauso para el señor Jesús comienzan a acontecer los milagros en la iglesia pentecostal a cosecha hoy domingo 23 de julio del año 2023 otra persona ¿su nombre? Fanny ¿de qué le sanó el señor Jesús hoy domingo 23 de julio en la campaña impacto del poder de Dios aquí en Chosica del Norte en la iglesia pentecostal a cosecha quería dar mi testimonio quería dar mi testimonio de mi niño que estaba con la gripe tenía flema y oré a Dios para que Dios lo sanara y prometí dar mi testimonio y a mi niño ya no tiene gripe tampoco flema ya no tiene nada ¿quién le sanó? el señor Jesucristo a través de las oraciones aplausos para el señor Jesús invocó el nombre de Dios pidió la sanidad para su hijo el señor le sanó y ahora está dando su testimonio dándole gracias a Dios por el milagro amén otra persona ¿su nombre? Celia ¿de qué le sanó el señor Jesús hoy domingo 23 de julio del 2023 en la iglesia pentecostal a cosecha vengo a dar mi testimonio del día de ayer noche que ayer dije en la tarde que me venía y hoy día al culto y en la noche como a las 8 de la noche me empezó a doler la cintura que se parece que me iba a abrir la cintura demasiado fuerte y me pasé agua y torada y prometí dar mi testimonio y dar mi voto y ya estoy sano gracias a Dios aplausos para el señor Jesús bien enferma la mujer que su cintura le dolía parecía que se le abría hizo voto con Dios pasó agua orada y el señor le sanó y ahora está dándole gracias a Dios dando su testimonio para que el nombre del señor sea glorificado su nombre blanca de que le sanó el señor Jesús hoy domingo 23 de julio del 2023 a través de las oraciones en iglesia pentecostal la cosecha estaba ahí con dolor de cabeza y un dolor aquí y ya no siento nada a usted le dolía su cabeza y también se toca ahí en su en su barriga tenía dolor y después de la oración ya no siente nada no ya no siento nada está sana sí y le sanó Cristo Jesús en qué iglesia la iglesia pentecostal la cosecha qué bendición aplauso para el señor Jesús otra persona su nombre luz de que le sanó el señor Jesús hoy domingo 23 de julio del año 2023 me estaba doliendo mi barriga y ahora ya no me duele estaba doliendo su barriga y después de la oración ya no hay dolor ¿quién le sanó? señor Jesucristo ¿en qué iglesia? en la iglesia pentecostal la cosecha aplauso para el señor Jesús otra persona más sana y curada en la iglesia pentecostal la cosecha señora ¿cuál es su nombre? ¿qué dijo? su nombre exaltación Martínez de la Cruz ¿y de qué le sanó el señor Jesús? ¿con qué enfermedad ha venido a la iglesia pentecostal la cosecha? yo todavía hermano que yo tengo dolencia ya tengo meses y medio no puedo hacer mi necesidad yo lo clamo a mi Dios que me salve pero no todavía no me confirma estoy sufriendo estoy sufriendo de dolencia que tengo hoy día hemos orado ya hemos orado ¿alguna dolencia tenía? no puedo hacer mi necesidad entonces eso va a probar ahora hoy día le hemos orado ahora va a probar ya no sabemos si ya el señor le sanó todavía y cuando ya usted prueba ya confirma que ya Dios le sanó ahí usted viene para dar su testimonio ya Dios le bendiga aplauso para el señor Jesús que quiere conversar con los que se sanaron su nombre de que le sanó el señor Jesús hoy domingo estamos hoy domingo 23 de julio del año 2023 a través de las oraciones en iglesia pentecostal la cosecha me dolía todo el hígado todo el hígado a usted le dolía el hígado me ardía hasta mi cuerpo y ahorita ya no ya no hay esa ardencia en el hígado ¿quién sanó? Cristo Jesús ¿está contento con el milagro? sí y usted buscó la sanidad en algún lugar se fue al médico de repente sí pues pastilla estaba tomando ¿y el médico qué le decía? era alergia pues alergia y el hígado estaba ya inflamado el hígado estaba inflamado y tenía alergia y usted tomaba medicina y la medicina ¿le hacía algo o no? no, no me hacía y viniendo a la iglesia pentecostal la cosecha hoy domingo 23 de julio del 2023 hemos orado y ahorita ya no hay ardencia y ya no hay dolor en su hígado ya no hay más sano y curado sí aplauso para el Señor Jesús milagro de Dios en la iglesia pentecostal la cosecha cena nacional Chosica del Norte la victoria Chiclayo, Perú hoy domingo 23 de 23 de julio del año 2023 amén otra persona pase amigo su nombre Jairo de que le saluda el Señor Jesús hoy día domingo 23 de julio a través de las oraciones en la iglesia pentecostal la cosecha cuente el milagro a mí me dio el dengue usted ha estado con el dengue ¿cuántos días estaba así enfermo? 10 días ¿y a qué malestares tenía? me diría todo el cuerpo la piel la espalda me picaba todo el cuerpo pero ahora con las oraciones ya no tengo nada ya desapareció todos los síntomas del dengue ¿está sano y curado? sí ¿entro con el milagro? sí ¿pimera vez que viene? segunda vez segunda vez y ya está sano y curado siga adelante buscando a Dios ¿de dónde viene usted? ¿de dónde nos visita? de Montsefú damos gracias por su testimonio aplauso para el Señor Jesús aleluya milagro sanidad de liberaciones en la iglesia pentecostal la cosecha chocica del norte la victoria chiclayo amén amén gracias 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 gracias